Estamos en vivo desde Rancho Alegre en Atwater, California Le presentamos algo de mis composiciones Dice Hombre de Negocios, con Valeo Soy un hombre de negocios Dice Diga Buen Amigo Tengo bien claras mis metas Lo sabía desde Borrillo Reservando en mis asuntos No hago mucho ruido Caminando derechito Llego a mi destino Nunca olvidaré mi rancho Mi llorina, Guanajuato Donde siempre desde niño Soñaba a llegar muy alto La pobreza no es eterna Eso lo tengo claro Si hoy estoy en donde estoy Es porque la he chingado Hoy tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los voy a dar Seguimos aquí al molesto Bien pilas, bien puestos para trabajar Hay que seguir generando Verdes para gastar Es cierto, soy empresario Y no ando en la movida Compachaba mis respetos O no sepa lo que diga Padre, a ti te agradezco Por darme la vida Y sin duda doy la mía Si es por la familia Los lujos son necesarios Como lo dice el corrido Pero mi mayor tesoro Sin duda no son mis hijos Mi güerita tan querida Siempre va conmigo No tengo ninguna duda Que estoy bendecido Hoy no digo que fue fácil Pero la montaña la logro escalar El molesto me conoce Y siempre ven firmes Para trabajar Mi apellido Carmona Lo voy a respetar Vamos a jugar Vamos a jugar los corridos En el dos Puro bien récords ¡Venamos! ¡Ay, qué locos me es ahí!